Oye Luis, ¿en serio? ¿Tú nunca tuviste un guante en tu mano, un bate o una bola? Bueno, es que todas esas preguntas tienen varias respuestas. Sí, he tenido un guante puesto, sí me he tocado una bola y hasta la otra. ¿Y qué más tú preguntaste? Ah, un bate, sí. Bueno, no sé llamarle bate, pero lo he tenido en la mano también. ¿Tú quieres decir en la mano? Malinterpretate mi pregunta, que si tú algún día has jugado béisbol organizado o con los panas tuyos o algo. No, el único deporte que yo hice... ¿Karate, me dijiste? Sí, después de la intermedia, después de la superiores fue el karate. No era un gran fan. A mí me gustaba la clase de karate cuando enseñaban defensa personal. Que es aguaje, porque siempre los ataques de defensa personal en las escuelas de karate es bien lento. Un tipo de que levanta el brazo como que te va a acuchillar y entonces tú estás supuesto a hacer una maniobra de karate para evitar que te acuchillen. Pero en la vida real no acuchillan a uno así suavecito. De que tú estás esperando al tipo que viene con el cuchillo para arriba de ti. It's very different. Tú sabes que de verdad, de verdad, yo creo que yo no he visto una pelea de un karateka usando técnicas de karate con un peleador de la calle. Yo sí. Mi ex marido estaba borracho y estábamos en un casino. Y yo no me acuerdo que era, you know, whatever. When he used to get drunk, se ponía impertinente. Y comenzó a pelear con una persona oriental, no sé de dónde era. Anyway. That's racist. Cuando estábamos... ¿Por qué? No, just go ahead. Ah, entonces cuando salimos, bueno, al final hubo una discusión y era él solo con un tipo. Y entonces comenzó a pelear con el tipo normal, ¿verdad? Pero de repente vinieron tres más. Dice, ¡ay, ah! Así con llave y vaina. Es que ellos, Alma, es que ellos gritan así porque es el idioma de ellos. No, 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 no. Así como tirando como karate y vaina. Vinieron como tres. De que Alma oye un japonés y dice, ¡ay, así motovía! Ah, mira, va a pelear karate, ¿no? That's his language. Te lo juro, it was crazy. Pero I've never seen it. Porque lo que pasa es que la defensa personal, por lo menos obviamente cuando uno le enseña un estilo, y eso pues tiene su manera de hacerlo. La kata, por ejemplo, que es la manera de tú practicar los movimientos, como si fuera una coreografía y eso. Pero en la calle es difícil uno ponerse con coreografía. Sí, pero los reflejos funcionan. Espérate, espérate, déjame prepararme con la kata. Espérate. Sí, espérate. Ok, estoy ready. Vamos a pelear bien. Vamos a pelear, ya. O Luis, tú le dices, I know karate. Y la mayoría de los tipos dicen, yeah, I know Smith & Wesson. Y más hoy en día. Es que yo sé karate, yo sé batazo en la cabeza, cabrón. Es difícil, no, de verdad, es difícil pelear técnico si el otro no está peleando técnico. Claro, claro. Yo creo que lo de defensa personal, si hay algo que ayuda a uno, es a dar el primer golpe. O sea, si tú sabes karate y esa vaina, asegúrate entonces, si tú ves que ya es inminente la pelea, da el primer cantazo tú. Porque si no va a ser difícil uno de que estar haciendo movimientos de karate cuando le están dando a uno cuatro burronazos por segundo. Pero en toda pelea uno siempre tiene que tirar el primer puño, Luis. En toda pelea tú tienes que tirar el primer puño. Una vez, tú sabes que esa vaina me la dijeron a mí. ¿El qué? Es que en la peli uno tiene que ser el que tira el primer puño. Ajá, ¿y usted lo ha hecho? Sí, yo mismo me di, fuá. Estúpido. ¿Qué fue eso? De que nada, el tipo me amenazó, se paró para darme. Y yo mismo me di, me tumbé al piso. ¿Qué va a hacer? Se asustó, se asustó el chupón. Yo me imagino. No puede ni que darle golpe a un viejo bloqueado en el piso. Sí. Así que mi consejo, ustedes, el primer golpe en la pelea. Ya salió usted mismo. Ya. Ya. Bueno, tática. That makes sense. ¿Quién va a pelear con un tipo que se está dando el mismo en la cara? That's the best way of avoiding fights. Luis, like, one of the best lines I ever heard was in, ¿te acuerdas del movie Porky's? Sí. Que el tipo llega, él había ido al prostíbulo de Porky's y allá le dieron una paliza. Yeah. Cuando él vuelve para atrás, le dice, ¿qué te pasó? Le rompí la mano con mi cara. Sí. Le entré a narizazo en los puños. I broke his head.